Ya se acerca el momento más esperado El gran estreno de la película con plot criminal Sábado 8, sábado 8 de septiembre en el Liceo Francisco Gregorio Viggini No dejes que te lo cuenten Y ven y disfruta de esta grandiosa película totalmente dominicana Con plot criminal este mismo sábado 8 de septiembre En el Liceo Francisco Gregorio Viggini en dos funciones Primera función a partir de las 6 de la tarde Y la segunda función a las 8 y 30 Ven y disfruta de este gran estreno con plot criminal